¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777, bailamos un poquito en un gameplay indirecto de Uncharted 3 Muchos me están diciendo en los comentarios que si hubiese Uncharted 3 de tal modo que me he puesto a jugar al modo laboratorio Esta semana, digamos, bueno, para quien no lo sepa, el modo laboratorio, digamos que es un modo de juego en el cual, digamos que cada semana va cambiando Cada dos semanas va cambiando las armas que tenemos y el modo de juego, en este caso es saqueo Y vamos todos con francotirador y como secundaria llevamos una especie de escopeta, ¿vale chicos? Así que vamos a intentar jugar lo mejor posible, ya os digo que yo con francotirador soy muy malo La semana pasada lo tenía que haber aprovechado porque era todos con lanzamisiles, que hubiese sido una locura Y estamos jugando 3 contra 3, sí, lo veis chicos, así que vamos a ver si con... hostia, si iremos a uno ¡Uy, qué fallado! ¡Ay, ay, ay, ay! Carga, 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 ahí estamos, vámonos Matamos al primero, madre mía, qué suerte, voltereta, no, 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 vale, vale, cerca del tío, voltereta, ahora sí que sí Vale chicos, vamos allá, hoy han muerto dos de mis compañeros, debe ser que hay uno campeando, un francotirador campeando al fondo o algún sitio de estos Y cada vez que vamos a por el ídolo nos mata, así que vamos a intentar cubrirnos, no, de hecho voy a subir por aquí Y voy a intentar cogerle de una mejor posición, a ver, fijaos dónde está ¡No! A ver, a ver, a ver, con cuidado ¡No! ¡Ya sube! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Acaba de fallar, acaba de fallar! ¡No! ¡Acaba de fallar! ¡Vaya un par de bancos! ¡Vale, muerto, muerto! ¡Madre mía, ahora sí que sí! Vamos a por el ídolo Lo llevo un... ¡Ah, vale! Ya lo hemos capturado, un compañero mío lo ha capturado, lo acaban de matar, allí lo tenemos al tío ¿Lo veis? Ídolo disponible Le damos en la mano, ¡oh, no! ¡En la mano! ¡Madre mía! Vale, chicos, ídolo disponible, ¿lo veis? Ahora tenemos que coger el ídolo que está justo ahí Y tenemos que colocarlo en la posición que nos indica una vez lo cogemos Vamos a por ello ¡Wow! ¡Madre mía, me canso de hablar! Por cierto, chicos, os quería comentar varias cosas ¡Oh! ¡Lo matamos! Os quería comentar varias cosas Eh... tema de... ¿Cómo se dice esto? De Minecraft, de PC, seguramente mañana, si puedo, mañana Intentaré subir el primer... ¡Ay, he visto un hoy! El primer gameplay Que por cierto, que por cierto, habéis votado en Facebook o todavía seguís votando y podéis seguir votando El nombre de esa sección, de momento va ganando Planeta Vegetta Será la nueva sección de Minecraft de PC Y se llamará Planeta Vegetta Vosotros me diréis si os gusta o no os gusta Pero de momento lleva 40 votos o algo así, así que de momento saldrá esa Yo os digo que podéis todavía votar Y si cambia de nombre, porque hay un montón de votaciones que cambian Pues yo encantado de poner el nombre que vosotros me digáis Puesto que es una sección dedicada exclusivamente a vosotros Que me estáis pidiendo un poquito más de Minecraft Entonces yo os digo que espero que os guste la nueva sección No obstante, por cierto, ahí aprovecho Es extraño, ¿no? que un youtuber pida ayuda a los suscriptores Pero os pido ayuda en cuanto sobre todo al tema de Fraps Porque quería grabar Team Fortress 2, creo que se llama, o no sé si se pronuncia así Que es un juego de ordenador, que es un shooter, ¿no? En primera persona, no, en primera persona sí, en primera persona Y me estáis diciendo en comentarios, lo veis acabamos de capturar Me estáis diciendo en comentarios que queríais Estamos jugando contra alguien Que queríais que lo subiese al canal Pero entonces yo desde Fraps no sé grabar De Steam, lo que es la plataforma Steam Dios, me quedo callado Disculpadme que es complicado, de verdad, hablar de todos estos temas Mientras estoy jugando Y mientras estoy buscando a los enemigos Porque fijaos que no encontramos a nadie Creo haber visto uno allí Creo haber visto uno allí, pero es que tampoco estoy seguro Saltad... ¡Ay, fijaos dónde he visto uno! ¡Oh, bueno! ¡Madre mía! Le he dejado más calvo todavía Ahí matamos a uno ¿Y dónde está el otro? Ahí, ahí está el otro ¡No! ¡Ay, Dios mío! Vale, vale, vale Entonces, si podéis... ¡Dios, qué malo soy! Si podéis ayudarme en lo del tema de Steam ¡Uy, de Steam! ¡Madre mía! Bueno, sí, de grabar Fraps, eh... Juegos de Steam Os lo agradezco, Dios, hasta que lo he matado, macho Vale, y... Acaban de disparar a mi compañero Pero no sé por dónde Vamos a ver si subimos A ver... La verdad que me está quedando una partida Con la tontería Fijaos, aquí tenemos al tipo ¡Oh! ¡No! ¡Uy! ¡Pero lo he matado! ¡Pero cómo! En fin, lo hemos matado ¡Eres Dios, qué suerte ha tenido el tío! No sé cuánto llevo La verdad que es la primera vez que me matan La verdad que mi equipo está jugando muy bien Estamos muy coordinados Bueno, porque... Ah, bueno, claro Es que están jugando desde la misma casa Entonces están coordinando bastante... Bastante bien los dos Salimos de nuevo La verdad que estamos ganando por paliza Y ya os digo que yo en este modo de juego No soy muy bueno Y sobre todo con francotirador Soy bastante malucho La verdad que es que ellos deben ser también Novatillos No he mirado los niveles Pero no creo que sea una gran cosa Porque... En otras partidas ¡Hostia! ¿Dónde tenemos a uno? En otras partidas Sí que es cierto Sí que... ¡Voltereta! ¡Voltereta! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Lo matamos! ¡Vámonos! Vale, chicos Sí que es cierto que me matan constantemente Bajamos abajo Y tenemos a uno aquí Fijaos, fijaos No me ha visto, no me ha visto Por detrás ¡Vámonos! Vale Chicos ¡Tres! Llevamos tres Madre mía Oye La verdad que está quedando una partida muy... No fastidies Que son 15 minutos Es decir ¿Tenemos que ganar? ¿O tenemos que tragarnos 15 minutos de gameplay? Yo... Yo hablando 15 minutos Voy a por el ídolo Voy a por el ídolo a saco Madre mía Digo, bueno Los voy matando Y yo creo que la partida durará 5 minutos O algo así Pero no, no, no Son partidas súper largas Por lo que puedo ver ¡Uy! Va, he visto a uno por ahí ¡Uy! ¡Pero por Dios! ¡Qué tiraco me acabo de llevar! ¿Cuánto vamos? Va, si es que nos lo ponen aquí en los indicadores Soy el peor del equipo De momento Porque No he matado No he conseguido capturar a ningún ídolo Fijaos este con la escopetilla esta Que bien va el tío Es un máquina, eh Vamos a por él Vamos a intentar ayudarle Que lo acaban de matar Pobrecito Pobrecito mi niño Estarán diciendo Joder, el vegeta ese tío Es que no cubre a nadie ¡Yos! ¡Qué suerte tiene la gente aquí! ¡Uf! Vamos chicos Todos juntos ¡Todos juntos! Chicos ¡Uy! 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 Están saltando por ahí Que te he pillado ¡Oh! ¡Tío! ¡Pero por favor! ¡Joder! ¡Qué casualidad! ¡Ya empezamos! ¡Ya empezamos! Esto es más típico ¿Lo veis? Esto es más lo normal Digamos Que me maten cada dos por tres Sin saber desde dónde Volvemos a salir Voy a salir con mi compañero A ver si por lo menos Hacemos algo decente Que estamos abajo Están abajo el ídolo ¡Uy! 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 Están en nuestra base Yo te cubro tío Yo no me la juego Venga, venga, venga Soy un valiente Voy a coger yo el ídolo No, lo ha cogido mi compañero Vale, te cubro Voy a ir con la escopeta yo Con la pistolita, vamos ¿Qué haces? Bueno tío Voy yo delante Di que sí, di que sí ¡Uah! Voltereta ¡Uah! ¡Uy! 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 Tenemos a uno allí Franco tirador ¡Uh! 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 ¡No! ¡Tío! ¡Qué falso! ¡No! ¡Carga! 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 ¡Asómate! ¡Dios! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Su putísima madre! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Di que sí No sé ni cómo le he dado Cogemos el ídolo Cogemos el ídolo he dicho Vale Y seguimos Seguimos avanzando ¡Uh! 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 Estamos aquí Al lado del ídolo Tenemos que ¡Hostias! Aquí tenemos a uno ¿Me has visto? Yo te he visto Nos hemos visto ¡No! 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 ¡Aquí estás! ¡No! 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 ¡Uy! ¡Su putísima madre! ¡Qué poquito ha faltado! Disculpadme por las palabrotas Y me mata Atrás Y fíjate Cómo ha pasado el tiro Por ahí tío ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! ¡Ay! Volvemos a puntuar Nos queda coger uno más Es decir Si cogemos un ídolo más Ganamos la partida La verdad que estamos jugando muy bien Yo no Mi equipo está jugando De putísima madre Yo simplemente Les estoy escoltando Digamos que estoy mirando Cómo hacen las cosas Y les estoy elogiando Así que vamos a intentar Ahora sí que sí Venga el último ídolo Lo tengo que colgar yo por lo menos Vamos a ir a Vale lo coge mi compañero Bueno desde aquí Lo tiene que soltar de alguna forma ¡Sóltalo! ¡Sóltalo! ¡Uuuu! Lo lanza hasta ahí abajo Y acabo de ver a uno allí Asómate Muerto Vale Bajamos ahora Así que ¡Hostia! Disparo por atrás Por atrás ¿A quién está disparando mi compañero? He visto un disparo Lo juro Es que me Fijaos ¿Lo veis? He visto un disparo Pero es que no sé de dónde ¡Hoy su madre! Es que me están Me están perfilando la cabeza Y ahora sí que sí Colocamos ¡No! ¡He dicho que lo coloca Vegetta! ¡El último ídolo lo coloco yo! Y nada chicos Hasta aquí el gameplay Espero que os haya gustado Un saludo enorme Y nos vemos mañana Si puedo subir Minecraft De PC lo subo Y si no subiré otro juego cualquiera Que también espero que os guste Nos vemos chicos Like y cualquier comentario Ya sabéis que siempre se agradece Y un besito muy grande Chao